Lo que recuerdo de mi primer amor es que lo admiraba porque desde pequeño siempre quiso ser médico y finalmente cuando fuimos novios eso fue lo que terminó la relación, que estudiara medicina. Lo que recuerdo de mi primer amor era que nos escribíamos cartas, yo creo que yo tendría 14 años y él vivía en otra ciudad, en esa época pues no existían redes sociales ni había celulares, recuerdo que hablábamos por teléfono, pero el teléfono lo cobraban por minuto, mi mamá me regañaba y me gritaba horrible cuando hablaba por teléfono con él que era mi novio. Pero lo que recuerdo claramente es que nos escribíamos cartas y nos las mandábamos por correo, él era muy bueno para dibujar, me mandaba muchos dibujos de flores, de mi cara y es bello, conservo todavía las cartas porque eso ya no se usa. Cuando le platico así a mi hijo o a mi esposo que tuve un novio con el que me mandaba cartas se ríen de mí, pero sí, nos mandábamos cartas, era muy romántico. Bye. Algo que recuerdo de mi primer amor es la sensación y adrenalina que teníamos en el momento en el que nos veíamos y que estábamos juntos en la calle porque no nos encontrábamos ni en las casas de cada uno sino que nos encontrábamos en la interferencia. Y me acuerdo que muchas veces para podernos dar besos tranquilamente y así nos tocaba ir como a zonas rurales o cosas así por el estilo. Me acuerdo que había un mirador en sabaneta súper bonito al cual íbamos mucho de noche y allá bajo la luz de la luna nos besábamos. Mientras nos besábamos era inevitable pues como tal, olerlo y olía a la cos verde. Entonces siempre que huelo esa alusión me acuerdo a él y lo bueno que fue en ese momento y la adrenalina que sintió y pues sí fue mi primer amor. Lo que recuerdo de mi primer amor es literalmente la sensación de mariposas en el estómago, de nervios, manos sudorosas y todas las emociones a flor de piel. Lo que recuerdo de mi primer amor son las visitas en la sala de la casa de mi mamá cada ocho días porque no siempre me dejaban salir. No sé si es el recuerdo de mi primer amor pero es el recuerdo del primer niño que me gustó en quinto de primaria. Era el niño más lindo del colegio en ese momento y también estaba en quinto de primaria y nos gustaba a mi mejor amiga y a mí. Y las dos, muy buenas amigas, compramos una credencial con los ahorros de la lonchera para regalársela al niño. Lo que recuerdo de mi primer amor es la entrega inocente y absoluta que era producto de desconocer lo mucho que duele un corazón roto.